Música Roatán es una joya. Debajo del mar no hay wifi, pero hay una mejor conexión. Una vez que usted prueba el agua de aquí, se quedó. Mi nombre es Ana Luisa López Aguilar. Soy instructora de buceo y yo me dedico a manejar un vacation rental villa. Música 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 Lo que nosotros vamos a hacer hoy se llama un Discover Scuba Diving. Hola. Bienvenidos. Es el primer buceo que usted hace de una certificación. Aquí está. Y vamos a certificarle que ustedes hicieron su primera inmersión. Lo cual va a incluir su nombre, un número de buceador. Ah, ya voy a ser buceador aquí. Este cuenta como su primer buceo de cuatro que debe completar para recibir una certificación de buceo. No hay forma de comunicarlo debajo del agua hablando, sino que a través de señas. Una de las señales importantes que vamos a estar haciendo con José durante el buceo es, estás bien. Esta es la de ascender. Descender, si de repente usted se puso nervioso por algo, entonces una vez se mantenga la calma. Esta es la señal, algo está mal. Y la señal que nunca queremos ver es fuera de aire. Oye, ¿y si me quiero tomar una foto? Dale. ¿Es porciado? Sí. Ya nos dieron las principales indicaciones. Ahora vamos a ver si es que aprendimos. Yo digo que sí, así que vamos. Vamos a hacer unos ejercicios en el agua, en Opacho. Y luego nos vamos a ir a un sitio de buceo para que pueda hacer su primera sumerción. Pues ya tenemos el uniforme, ya entrenamos y ahora el partido, Ana. Let's go down. Pues venimos a bucear a Missing Link, que significa el labón perdido. Vamos a ver el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Así que prepárense porque va a ser espectacular. Cuando esté lista, se va para atrás. Lo que van a ver es como que estuviera usted viendo el mundo al revés. Vamos a ver una variedad de probablemente ocho o diez especies de peces. Variedad de corales incontables. Cuando usted baja a la plataforma del coral, usted está buceando con el Deep Blue a un lado y la pared coralina al otro lado. ¡Guau! ¡Está increíble! No, qué cosa tan extraordinaria, de verdad. Sientes como si estuvieras en una película. Se te olvida el mundo entero. Es una paz increíble. Lleva a un punto en el que yo pensaba que estaba soñando. O sea, es maravilloso. Roatán es una joya. Si lo sabemos conservar, todos los hondureños nos beneficiamos de Roatán. Vamos a ver. La idea es que quedó sin importar. La idea es un punto en el que yo pensaba que estaba soñando. Lo que yo pensaba que estaba soñando. Si se creó que está en un cuando lo pensaba que estaba bien. Lo que hubo que estaba así. Lo que yo pensaba. Lo que quiero evitar, estaba en una película. Lo que yo pensaba que estaba así. Lo que tenía así... Lo que o pensaba que estaba en un momento en la película.